Este resumen es auspiciado por Academia de Choferes y a Natasio. El pasado sábado 2 de diciembre se llevaron a cabo las semifinales de la Copa 14. Allí se enfrentaron San Miguel y Tamo Ranqueado. Los jugadores de San Miguel arrancaron el partido con toda la fuerza que los llevó a convertir el primer gol en el minuto 1. Un gol de la autoría del número 5, Gabriel Rodríguez, un gol muy festejado por sus compañeros. El juego siguió y el equipo de San Miguel continuó dándolo todo por llegar al 2 a 0 del partido. Así fue que a 5 minutos de comenzar el partido, Rodríguez volvió a convertir un golazo y llevó al resultado esperado. Luego llegó un tiro libre a favor de San Miguel, resultando en un 3 a 0, logrando que siguieran el encuentro más seguros de lo que lo habían empezado. Casi finalizando el primer tiempo, el conjunto azul y blanco no logró ser marcado por el equipo de los contrarios y el número 10, Anderson Machado, de forma inmediata convirtió un golazo. El cuarto para este equipo que lo dio todo en los primeros 28 minutos. Ya para el segundo tiempo, Tamo Ranqueado comenzó con una nueva actitud que los llevó a convertir el primer gol a su favor. El autor del gol que llevó a los dos minutos de comenzar hasta segunda parte del encuentro fue Jonathan Rodríguez, quien le devolvió la esperanza al equipo cuando en muy poco tiempo logró convertir el segundo y tercer gol a favor de Tamo Ranqueado. En el minuto 19 y tras un tiro libre, fue Rodríguez quien nuevamente convirtió un golazo que llevó al empate del partido. Un empate muy esperado y festejado por el equipo que estuvo a un paso de llegar a la final. Pero frente a esto, San Miguel no se dio por vencido y siguió dándolo todo para no llegar a los penales. Hasta que finalmente el número 19 logró convertir el gol definitorio. Tras este resultado, tras este 5 a 4, Tamo Ranqueado quedó fuera del campeonato y San Miguel se enfrentará en la final contra Salinas el próximo sábado. Recordá que si sos miembro de nuestro canal, podés ver esto y el resto de los partidos de forma completa. No te lo pierdas. No, para atrás no, está bien, para adelante. ¡Segundo! ¡Torre, torre! ¡Vamos a Miguel! ¡Vamos a Miguel! ¡Vamos a Miguel!